Hola, buenas tardes, mi nombre es Oriana Morales, soy alumna de aquí en la Academia de la Alcazán y me caracterizo como una persona demasiado divertida, alegre, cariñosa y muy carismática. Me gustaría estar en la serie porque quisiera seguir el ejemplo de mi padre, que es un gran músico y creamos. Quiero darles como este gran regalo de crear aquí en la Academia de la Alcazán y bueno, muchas gracias y voten por mi gente.